1980, Atlantic City, Nueva Jersey. Tommy Hyland estaba enganchado. Después de tomarle el gusto al mundo del Black Jack con el conteo de cartas, su forma de obtener millones en ganancias, se le ocurrió una gran idea. Deseaba formar un equipo de Black Jack, de 15 o 20 jugadores, y enviarlos a todos los casinos. Un ejército de contadores de cartas con un potencial para ganar millones. Primavera de 1980. El primer paso en su plan es contratar personas que pudiera entrenar y en las que pudiera confiar. Estás compartiendo dinero y resultados y tienes que confiar en la persona para que te reporte lo que sucedió en realidad. Si alguien gana 10 mil dólares y te dice que ganó solamente 7 mil, el grupo va a quebrar rápidamente. ¿Y dónde podría encontrar a esos jugadores honestos donde se sintiera más como en su propia casa? Todos mis amigos eran del curso de golf, y algo particular sobre el golf es que realmente puedes decir mucho de una persona conociendo cómo juega golf. Tommy se dirigió a su academia de golf favorita en un club campestre en Martlon, Nueva Jersey. Deberías unirte al equipo. Puedes hacer mucho dinero, jugar cuando quieras, y te enseñaré todo lo que necesitas saber. Espera, no entiendo, ¿voy a jugar con mi propio dinero? No, nunca va a ser de tu dinero. El equipo te financia. Obtienes una parte de tus ganancias. Yo era un golfista de los grandes, amigo de la familia, y apenas acababa de iniciarme en esto. Era estudiante universitario y tenía responsabilidades a cuestas. ¿Cómo hacen los casinos sus fortunas? Desplumando a la gente. Todo lo que hacemos es invertir ese flujo de dinero que va en una sola vía y devolverles un poco. No hay una ley contra eso. Hazme un favor. Piénsalo. Está bien. Sin embargo, Tommy tenía dudas sobre alguien que realmente deseaba unirse. Señor Highland. Richard, te dije que en este momento no podía utilizar a más jugadores. Y además, ¿cuántos años tienes? No creo que te dejen entrar en los casinos. Señor Highland, de veras que conozco el juego. Por ejemplo, si tiene un 7 y el repartidor tiene un 9 o un 10, debe pedir... Estudia esto y llámame en unos dos años. Richard, un chico de 18 años, estudiaba como loco y molestaba a Tommy para que le ayudara. Él paraba todo si yo iba al campo de golf y entraba y le hacía preguntas. Él decía, ¿por qué no nos reunimos en un par de horas y practicamos un poco? Entonces tienes 15. El repartidor te muestra dos. ¿Cuál es la cuenta? Más cuatro. Me quedo. La carta base del repartidor es una sota. Se reparte un rey y pierde. Y yo gano. Pues qué bien. ¿Y cuál es la cuenta? Más dos. Es correcto, ¿no es así? Nos reuniremos en esta dirección en Brigantin el próximo domingo al mediodía. ¿Lo logré? Estás en el equipo. Bienvenido a bordo. Richard ahora formaba parte del elitesco grupo que Tommy planeaba convertir en un temible grupo de Black Jack. Nuestro grupo era excelente. Era impresionante la cantidad de gente que conocí. En una casa rentada justo en las afueras de Atlantic City, Tommy reunió al equipo. Bien, los casinos establecen el juego, por lo tanto las probabilidades están de su lado. Pero eso lo vamos a cambiar. Vamos a tomar su ventaja de ganancias y hacerla nuestra. Ganaremos mucho dinero y nos divertiremos mucho haciéndolo. Así que vamos a comenzar con los fundamentos. ¿Quién puede decirme cuál es la ventaja de la casa en Black Jack? Richard. La mitad de 1%. Muy bien. Bueno, el conteo de cartas nos da esa ventaja, la mitad de 1%. Y podemos convertir esa ventaja en millones. Si todos son honestos. ¿Honestidad entre ladrones? Aquí no hay ladrones. No estamos marcando las cartas ni haciendo trampa de ningún tipo. Lo que estamos haciendo es utilizar nuestro ingenio. Y es absolutamente legal. No existe ninguna ley que establezca que utilizar tu cerebro para jugar mejor al Black Jack sea ilegal. Los casinos no tienen ningún problema en permitir a personas ebrias que jueguen o que alguien derroche los ahorros de toda una vida. Los casinos aman a los perdedores. Y es por eso que ellos nos van a odiar. Porque somos ganadores. Y sabemos cómo ganar utilizando sus propias reglas. Y nada nos va a detener, no importa lo que suceda. Muy bien. Pero Tommy sabía que sí había algo que podía detenerlos. Desafortunadamente, el Black Jack era mucho más que solamente sentarse y apostar el dinero y contar las cartas. Por desgracia, había mucha intimidación. Y de alguna manera tenías que ser rudo para poder seguir haciendo esto por mucho tiempo. Los casinos contrataban a un ejército de supervisores de mesas, gerentes de casino y expertos de seguridad cuya meta colectiva era sencilla, proteger el dinero del casino. Tienes a un repartidor en el juego y a una persona de piso observando las partidas. Un supervisor a cargo de una mesa, un jefe de turno a cargo de las ocho horas completas, el gerente del casino a cargo de todo el lugar. Y así tienes vigilancia. Los casinos siempre han desaprobado a lo que ellos llaman jugadores aventajados. Jugadores como los contadores de cartas, con habilidades especiales. Jugadores que tienen el potencial para ganar mucho dinero. Los jugadores aventajados han sido verbalmente agredidos, expulsados, golpeados físicamente y cosas aún peores. Como casinos, somos un negocio privado con privilegios. No tenemos por qué permitir a los clientes que jueguen si escogemos no aceptar su jugada. De hecho, algunos casinos consideran a los contadores de cartas como chicos malos y criminales. Seguro intentaban ponerte ejemplos. Estabas aquí entrenando tus nudillos, pues te enseñarían una lección y habría golpizas. Verano de 1980. Una casa rentada cerca de Atlantic City. Más o menos una docena de reclutados. Tommy Highland se enrolló las mangas y comenzó la sesión de entrenamiento. Hagan sus apuestas. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Vamos, dame cartas. Caballeros, piden o se quedan. ¿Están seguros? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Piden o se quedan? Me quedo. Adelante, Chris. Ahora. Caballero, ¿cómo le va? ¿Cócteles? ¿Desea un cóctel? Vaya que eres lindo. Disculpame, quisiera que eches un vistazo a mis cartas. ¿Te gustaría llevarme a tu habitación? Oye, ¿estás ignorándome? Richard, ¿cuál es la cuenta? Menos tres. No, es menos cuatro. Tienes que hacerlo mejor. ¿Qué quieres hacer? Duplico la apuesta. Richard, ¿ahora cuál es la cuenta? Más tres. Bien, pero tus ojos están pegados a las cartas. No permitas que los de seguridad te vean observando las cartas. Es una muerte regalada. Tommy se ingenió un plan en particular para escoger entre los aspirantes y los verdaderos jugadores. Si podías contar un paquete de cartas en 30 segundos, era suficientemente bueno para mantener la cuenta en el casino. Menos uno, menos dos, menos... Tenías que contar la baraja una por una hasta cero. ¿En cuánto tiempo lo hizo? 38 segundos y medio. Lo estás logrando. Sigue así. Tommy presionaba a los demás hasta sus límites. Si no podían contar y jugar perfectamente, entonces no tenían oportunidad en el caos de un casino. Más uno, cero, más uno, cero. 28 segundos. Excelente. ¿Listo para jugar? Listo. Después de seis meses de sesiones de entrenamiento, Tommy Highland estaba listo para poner a su equipo en el campo de batalla. Un montón de chicos, casi lo suficientemente mayores para hacer apuestas, finalmente estaban listos para quebrar a la casa. Hasta luego.